Algo que pasa en cada relación en un momento o en otro. Aconsejo que se centren en lo que todavía parece correcto entre ustedes. No solo la parte que parece mal en cierto momento. De esta manera, cuando las nubes de problemas ocultan el sol en sus vidas y se pierden de vista por un momento, pueden recordar que el sol todavía está ahí. Y si cada uno de ustedes va a asumir la responsabilidad o la tranquilidad de su vida juntos, sus vidas estarán marcadas por la abundancia o la felicidad. The words of Neruda ask me to remember these words. Le amo sin saber cómo, ni cuándo y de dónde. Te amo directamente, sin problemas de orgullo. Así te amo porque no sé amar de otra manera. Sino así de este modo, en que no soy ni eres. Cerca de un humano sobre mi pecho es mía. Cerca de serían, cierran los ojos por mi sueño. Cerca de serían, cierran los ojos por mi sueño.